hola eres agricultor entonces habrás el gran trabajo que requiere administrar todas las tareas de tu campo porque para estar al tanto de todo sabes muy bien que debes llevar registros diariamente supervisar al personal controlar el inventario controlar gastos seguir las recomendaciones del asesor técnico negociar con proveedores uff que enredo cierto desde ahora haz lo más sencillo con itagüe una poderosa plataforma para gestionar todo lo que sucede en campo desde cualquier lugar con itagüe planea y controla todas las tareas e inventario escoge el área la persona el insumo y la maquinaria trabaja con tu asesor a través de la bitácora de asistencia técnica genera reportes y estadísticas de campo administra la biblioteca de tu campo aprende y comparte experiencias en la comunidad itagüe puedes trabajar sin acceso a internet desde el móvil la información queda guardada utiliza itagüe una plataforma web y móvil que facilita la gestión y trazabilidad de las operaciones en las unidades productivas agrícolas y 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